¿Para ese Niko? ¡Adiós! La mi era Niko ¡Para ese Niko! 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 No vi nada medio, no vi nada roto ¿Vas a te recomendarme que te cortes el pelo, Santi? Por si te traba a jugar? Si, si, si ¡Que río! ¡Jajaja! ¡Para ese Niko! ¡Para ese Niko! ¡Uno B! ¡Uno B! ¡Uno B! ¡No cayó todavía! ¡Para que sale! ¿Pasó ahora? ¡Cayó! ¡Cayó! Estoy viendo ¿Pobres? La derecha es mía ¡Uuu! ¡Lan! ¡Pobres! ¡Pobres! ¡Llega Sixx! ¡Llega Sixx! ¡Santi me está re ganeando! ¡Fuera abajo! ¡Ah! Es que Santi Santi hace corta el pelo porque se cree que es un lobo Digo un...